Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfaz Coleccionista y hoy os traigo por fin el tutorial paso a paso que os prometí de Framemeister en el que, bueno, si lo comparamos con aquel unboxing aquellas pinceladas que hice en el primer vídeo que os traje, donde lo compré etcétera, pues no tiene nada que ver con el vídeo que quiero mostraros hoy en el cual, pues bueno, vamos a ver en profundidad, más a fondo este reescalador en complemento con el M Classic la verdad, estáis viendo ya en imágenes que bueno el combo para hoy es, aparte de la capturadora como es lógico, pues bueno, el propio Framemeister y el M Classic y la consola, pues Playstation 2, con esta maravilla de juego Persona 3, que ya lo veremos en los vídeos de mi colección cuando lleguemos a la P, y conectada pues con el cable de vídeo por componentes, el oficial esta vez de Playstation 3 es mejor, bueno, que el oficial de la 2, por lo menos en cuanto acabado sellado, etcétera vamos a ver paso a paso chicos, pues todas las opciones que nos depara este rescalador, las que veis ya en pantalla y vamos a ir una por una explicando todo lo que he podido aprender en todo este tiempo con Framemeister ya que hay algunas opciones que se escapan de mis conocimientos porque no sé la verdad que significa o para qué valen pero vamos a detenernos voy a hablaros voy a trabajar sobre el Firaway versión 2.04 es decir, la última actualización que hubo para Framemeister que solucionaba alguna que otra incompatibilidad con televisores 4k no en mi caso ya sabéis que yo poseo un Full HD y añadía algún que otro filtro para los scanlines que bueno, aunque yo no soy amante de ellos pues a vosotros sé que puede que os interese y lo vamos a ver también por aquí así que vámonos con la primera opción vámonos al tipo de salida al modo de salida mejor dicho y aquí poco que explicar la verdad tenemos HDMI o DVI, es decir el tipo de salida el tipo de cable que utilicéis del rescalador a la tele si utilizáis un HDMI o si utilizáis un cable DVI en mi caso HDMI deciros también ya que estamos que bueno, este vídeo mataré dos pájaros de un tiro porque vamos a ver ya que estamos con PS2 la configuración óptima pues para dicha consola salida HDMI bueno, aquí tenemos todas las resoluciones configuraciones de resolución de salida que podemos elegir pues a la hora de utilizar Framemeister si utilizáis o si queréis utilizar scanlines lo suyo es que utilicéis 48060p o 72060p porque Framemeister no se lleva muy bien vamos a batizarlo así con los scanlines a 108060p es decir, no muestra los scanlines como verdaderamente debería demostrarlos así que para ello 720p o 480p en mi caso que ya sabéis que estoy con el MClassic conectado y esto lo tendré que editar posteriormente en el vídeo porque si hago aquí el cambio de resolución pues se traduce en que la capturadora se para y ya sabéis los pantallazos en negro etc. y prefiero hacerlo en edición y quedará pues bueno más cómodo a la hora de verlo seleccionando 48060p como ya estáis viendo en imágenes con el MClassic ojo se traduce en el máximo anti-aliasing que os generará porque todo el reescalado lo hace el producto de Mercedes esto es algo que quiero dejar claro y es que el anti-aliasing del Cinema Edition y del MClassic varía en función del reescalado que tenga que hacer es decir a mayor reescalado mayor anti-aliasing os generará pero la pega con el Framemeister es que a 48060p se traduce pues en una franja superior negra e inferior y no se puede eliminar con zoom pasamos a 720p 60p y esta es mi opción favorita por norma general a la hora de jugar porque el primer reescalado hasta 720p lo hace el Framemeister y el último reescalado lo hace el MClassic o la fusión con el Cinema o el Cinema Solo etc. de tal manera que el anti-aliasing que genera no es todo lo agresivo que debiera y mantiene la imagen como yo digo lo más fiel posible a la original o al menos como más me gusta a mí y pasando a 1080p 60p que es tal y como lo estáis viendo ahora mismo pues bueno en este caso no reescala porque lo estoy utilizando con un televisor Full HD y ya está sacando 1080p el propio Framemeister pero nos genera todavía un pelín un pelinín llamémoslo así de anti-aliasing respecto al resto de resoluciones aquí que habrá gente que diga bueno y qué sentido tiene el 1080-60 entrelazado o el 1080-50 entrelazado si eso no lo va a utilizar nadie todo el mundo elegirá el 1080-60p antes que el entrelazado bueno sí y no os explico todos aquellos que tengáis un televisor antiguo como yo tuve en su día antes que este un retro proyector cuya resolución llegaba a un máximo precisamente de 1080i entonces en ese caso si utilizáis Framemeister pues tendríais que elegir 1080-60i porque al no ser Full HD pues no será compatible con los 1080-60p es decir estos serían los entrelazados serían para los televisores antiguos que eran HD-ready es decir preparados para alta definición pero no eran Full HD después otra cosa chicos que quiero también dejar claro aquí y es que el carácter que veis a la derecha el 50 o el 60 hace referencia al refresco de imagen vámonos aquí a esta opción de abajo que llegaremos al final del vídeo pero he de mostrarlo ahora nos vamos a estado full estado vale en este caso veis que el juego está a 720 x 576i entrelazado y está a 49,99 hercios es decir a 50 hercios pues que es un juego PAL y la salida es a 1920 x 1080p a 60 hercios como veis clavados esto significa esto significa que el juego PAL a 50 os lo transforma a 60 y elimina las franjas negras no el juego sigue yendo a 50 hercios vosotros lo veis a pantalla completa porque con las opciones de zoom yo elimino las franjas negras pero los 60 hercios como veis están clavados 60.00 esto es lo bueno que tiene frame master en comparación con ossc que ossc el mismo refresco de imagen que entra es el que sale con frame master no si entra a 49,99 o 50,01 y tenemos elegido 1080 60p te saca 60 hercios clavados o 60,01 pero normalmente lo redondea a 60 en que se traduce esto en que es compatible con absolutamente todos los televisores y no como el ossc que es bastante quisquilloso tiquismiquis pues en este sentido así que ya sabéis chicos en esta opción 480 o 720 para scanlines o 1080 si no utilizáis scanlines y con el M classic pues mi opción favorita sería 720 o 1080 continuamos con la siguiente opción que sería bueno esto sería lo mismo pero si utilizáramos la salida DVI en vez de HDMI y aquí serían las resoluciones a elegir modo de imagen modo de imagen importantísimo y como ya hemos visto antes aquí justamente abajo lo primero que tendremos que hacer es ver la resolución de entrada del juego y veis que hay una I al lado del 576 es decir el juego tiene resolución entrelazada si fuera progresivo un juego con escaneado progresivo a 480p pues aparecería una P en vez de una I en este caso es entrelazado y lo que quiere decir que bueno para entrelazado deberemos de escoger lo que está ya aquí activado que es el modo natural si escogiéramos el modo picture sería pues para imagen progresiva el modo movie como su propio nombre indica es para películas esto es un modo que yo tengo que probar a ver cómo se comporta con los juegos por ejemplo de mega cd que eran películas los full motion video pues a ver qué tal tendríamos también el modo anime que es igual el primero que es el modo estándar el modo por defecto pero en el modo anime lo que hace es que incrementa la saturación y el contraste y ya por último pues nos quedaría el modo meister que en un principio era el que se utilizaba para el tema de los scanlines pero que gracias a las últimas actualizaciones de frame meister pues nos permite ya añadir scanlines a todos y cada uno de los modos de imagen que tenemos aquí después tendríamos el game 2 y el game 1 que son similares al modo anime pero con un filtro pues para señal analógica yo la verdad que el modo game 1 y el game 2 genera un flickering como veis ahí y la verdad que no me no me agrada para nada veis ahí un poquito el temblor de imagen así que chicos esto se resume de la siguiente manera si la señal es entrelazada natural si la señal es progresiva picture y para el tema de películas con mega cd quizás ya llegaremos a ese momento y ya lo probaré quizás películas así que esto es entrelazado y lo dejamos como tal natural pasamos al aspecto de radio que como su propio nombre indica tendremos pues bueno si nos gusta más el modo panorámico 4 tercios etcétera si seleccionamos automático nos sacará el modo de imagen por defecto en el que esté hecho pues bueno el juego en cuestión 16 novenos para panorámico como a mí me gusta por supuesto o 4 tercios en el caso de que utilicemos un televisor como tal o de que porque no como veis en pantalla pues queramos forzar un juego no en este caso pero que estuviera hecho a 16 novenos pues forzarlo a 4 tercios al formato llamémoslo así cuadrado lo dejamos en 16 novenos pasamos ahora al screen set en esta parte la verdad que por defecto no puedo ahora mismo tocarla porque tengo activado el zoom esto se para utilizar este tipo de de modos en el screen set tendréis que tener el zoom desactivado aquí tanto el lb el lb2 el game lb1 el 2 el smart el under etcétera son más pensados a monitores de pc vamos a desactivar un momento el zoom lo desactivamos y en el screen set habíamos dicho lo veis ya nos deja por ejemplo seleccionarla todo tenemos el normal 2 aquí no es compatible el under el game es por lo que os digo es mayormente pensado aquí hace un zoom como podéis ver de todas formas yo siempre lo dejo en estándar pero tengo que deciros que el normal 2 lo que hace es improvisar la imagen que esté en formato 4 tercios o sea que si utilizáis un monitor o un televisor 4 tercios quizá esta opción normal 2 será la que tengáis que utilizar por los demás pues bueno tampoco yo no los utilizo son normalmente para las resoluciones de pc etcétera el game lb1 tengo entendido que es para sistemas portátiles tampoco sé cómo se comportará como por ejemplo cuando lo haga con con pc pero ya os digo aquí el estándar es el que prefiero y es el que utilizo y ahora tendremos que volver a activar esto vale perfecto eso sería por parte de screen set entramos al tema de colores chicos que aquí pues bueno como todo es cuestión de gustos tenemos aquí brillo gamma etcétera en el brillo para playstation 2 ya bueno forma parte de mi configuración óptima yo lo tengo a 35 podemos bajarlo veis que se oscurece subirlo mucho 35 es donde yo lo veo a mi gusto esto ya como siempre digo si esto al fin y al cabo es a gusto personal de cada uno 35 es lo que yo lo veo óptimo el gamma yo lo tengo a 15 el black lo tengo a 1 y esto sí que os digo que es prácticamente impepinable que esté a 1 h u e que no sé lo que es la verdad lo tengo 46 no sé qué significan esas siglas ya os digo que hay cosas que bueno se escapan de mis conocimientos y tengo que ir todavía pues indagando un poquito saturación aquí lo dejo yo en 30 y el red a 50 green 50 y blue el azul a 50 que es por defecto es donde yo siempre lo dejo con la única excepción de playstation 1 que bueno ya en su configuración toco el rojo y ya veréis por qué pero bueno ahora mismo no es el caso porque estamos con playstation 2 y ya por último el sharpness normalmente se deja o bien en 0 o bien en 1 yo en este caso me gusta dejarlo en 1 en 1 donde yo lo dejo y ahora os explicaré el por qué bueno continuamos y es en visual set que también está relacionado pues con el tema del sharpness visual set aquí tenemos varias opciones la posición horizontal la posición vertical o el ensanchar o no la imagen de manera horizontal horizontal o vertical cuando hablamos de posición horizontal y vertical nos referimos a la de la propia pantalla no confundir como en el tema del zoom horizontal y vertical y por ejemplo en esta opción que la tengo puesto a 32 en la que yo os digo para que veáis en lo que se traduce veis la franja negra ya mano izquierda volvemos a como estaba antes ahí está perfecto es decir son opciones que lo que te hacen es como yo digo un abanico te ensanchan y te estrechan pues en este caso el width la pantalla y está bastante bien pues por ejemplo cuando os quedan algún que otro juego con un poco de franja negra izquierda a derecha pero claro lo que haría en sí es deformarlo un pelín el skew esto siempre lo tengo a cero tengo entendido que es para la inclinación de la imagen y el auto escaler de ahí que haya utilizado pues playstation 2 en este caso lo traduzco de la siguiente manera si lo tenemos apagado es lo que da lugar a que juguemos con el escalado horizontal y el vertical y ahora en este caso para playstation 2 siempre que utilicemos un cable de vídeo por componentes seleccionaremos vídeo sobre todo independientemente de que el juego vaya a 480i o a 480p y siempre que utilicemos una consola con cable rgb 8 bits 16 bits 32 bits siempre el modo game mucha gente muchos de vosotros me habéis preguntado por privado si framemeister incluye algún que otro filtro de suavizado llamémoslo así y la verdad es que no pero y aquí es donde quiero llegar y me vais a permitir un momentito que vaya con el protagonista pues a hablar con alguien porque necesito que se vea una conversación pues para mostraros la diferencia en el suavizado pedazo de juego la verdad este persona 3 todo se ha dicho de paso el 4 también lo poseo ya lo veremos aquí en los vídeos de mi colección que estamos con play 1 también ahí hay una chica ahí vale esta opción es perfecta fijaos por ejemplo si tuviéramos seleccionado seleccionado el modo game fijaros en las letras del bocadillo o arriba a la derecha donde pone evening etcétera seleccionamos game fijaos el contorno de la palabra Mitsuri el contorno de las palabras en inglés y ahora volvemos a activar el modo vídeo fijaos el cambio el suavizado es increíble entonces esta opción se puede utilizar como suavizado la verdad es que sí pero es que la verdad que lo que quiero deciros que para 8 16 y 32 bits le va mejor el game porque está pensado precisamente para cable rgb otra cosa es que a algunos de vosotros os guste algún juego en concreto aunque sea de megadrive o algo utilizando el modo vídeo pero por norma general game rgb vídeo cable por componentes cuál es la excepción que yo quiero explicaros que os he comentado antes pues nintendo 64 que en mi caso teniendo la la pal de francia con rgb debería debería de utilizar el modo game pero me gusta el suavizado que le aplica a nintendo 64 el modo vídeo aunque no esté utilizando cable de vídeo por componentes y ya os digo que al final esto es como todo cuestión de gustos cuestión de que cada uno busque como le como le gusta que se vea mejor un juego u otro y aquí la configuración óptima como tal universal no existe solamente tendréis que utilizar pues bueno la personal de cada uno de vosotros y estos vídeos y las configuraciones óptimas mías pues de alguna manera me gusta para vosotros porque os puede ayudar a que os guíe etcétera guiaros y bueno ya vosotros si tenéis que retocar alguna opción pues la retocáis pero por lo menos de base pues ya tenéis pues en base a mis conocimientos pues este tipo de opciones yo os digo vídeo y os lo voy a volver a poner porque el cambio es increíble auto escaler game fijaos y en vídeo que se puede utilizar pues bueno entre comillas como un filtro de suavizado aparte de esto bueno ya sabéis el anti aliasing que está generando el m classic etcétera pero bueno este filtro es muy pero que muy útil en Framemeister continuamos con la opción de zoom que yo ya lo tengo por defecto todo todo configurado y aquí tenemos bueno el zoom para conectarlo y desconectarlo el tamaño del zoom el posicionamiento horizontal del zoom el vertical el este por ejemplo mira vamos a ponerlo 60 y fijaos como ya está estrechando la pantalla vamos a ponerlo por defecto como estaba tenemos el over scan y el reset que resetea no el Framemeister sino todas las opciones que hayáis hecho de zoom imaginaos que por ejemplo estáis configurando un Framemeister vamos a poner el over scan y el juego lo tenéis por ejemplo tal que así con franjas negras a los lados etcétera lo primero que tenéis que hacer es encender el zoom lógicamente ponerlo en on después os olvidáis del resto de opciones y os venís directamente a esta a zoom over scan y vais haciendo zoom hasta que quede un mínimo de como yo digo yo normalmente lo dejo aquí a 95 antes de llevarlo a 100 una vez que lo tengamos en 95 os vais al tamaño del zoom y vais jugando con él hasta que que veáis más o menos que no se come nada de de márgenes de lo diré de letras en cada una de las esquinas ni nada esto el tema del zoom lo podéis cuadrar perfectamente con un juego de lucha que se ve arriba perfectamente las barras de vida de cada uno de los personajes o por ejemplo el contador del reloj en medio cuando lo veáis arriba centrado entonces volvéis a donde estábamos antes a over scan y lo vais ampliando hasta que ocupe toda la pantalla que en mi caso es 100 si tras esto ves que se come un poquito de imagen a la izquierda o derecha de la pantalla pues entonces ahí tenéis el posicionamiento del zoom horizontal para llevarlo a izquierda o derecha o el vertical para llevarlo de arriba a abajo yo normalmente esta opción esta de aquí la dejo por defecto así a 50 y a raíz de ahí pues me voy guiando tened en cuenta chicos que no todos los juegos que no en todos los juegos vais a ser posible ser capaz de eliminar las franjas negras sobre todo los juegos PAL que tengan muchas franjas negras restar si eliminar parcialmente también en el caso por ejemplo del persona 3 que veis pues bueno esta pantalla completa siendo un PAL a 50 a 60 Hz y también tened en cuenta que si jugáis a un juego japonés o americano o incluso PAL que con escaneado progresivo a 60 Hz mucha gente dice que bueno que estas opciones apenas hay que tocarlas no, es que vamos a ver que es cosa que me da coraje porque mucha gente habla como yo digo y habla o habla sin saber o parece que no se aclara mucho con el tema aunque el juego esté a 60 Hz estas opciones tenéis que tocarlas mucha gente dice no, que si está a 60 Hz ya está a pantalla completa si pero si utilizáis Framemeister en algunos títulos se come un margen de pantalla tendréis una línea negra a izquierda o derecha de la pantalla y os va a obligar pues a desplazar la pantalla izquierda a derecha o hacer un poquito de zoom incluso estando a 60 Hz arriba y abajo puede que tengáis 2, 3 o 4 milímetros de franja negra tendréis que hacer un puntito de más en el zoom y cuadrar la imagen a izquierda o derecha yo sé que todo esto ya es rizar el rizo del perfeccionismo pero bueno ya me vais conociendo yo soy así y y yo creo que bueno ya que los que queráis hacer una inversión en este tipo de aparato pues que menos que querer tener una imagen lo más perfecta no solamente en calidad sino en centrada todo después pasamos chicos al sync set en el cual esto en este caso no va a valer para nada porque esto es exclusivo pues para los cables RGB tendremos el modo de sincronía el primero que por defecto y hay que dejarlo impepinablemente en automático solamente tendremos que desconectarlo cuando y aquí os explico un problemilla que tuve yo con Atari Jaguar con el cable C-Sync de Retro Gaming Cables y no estaba el cable defectuoso es que mi Atari Jaguar es de las muy pocas poquísimas consolas que tengo modificadas es una PAL fija a 60 hz y en este modo de sincronía automático pues se traducía en un pequeño no flickering sino un pequeño parpadeo cada 4 5 6 segundos pues bien en ese caso si os lo hace pues podéis forzar a desconectar la sincronía para ver si se elimina y si no se elimina que fue en mi caso pues tuve que optar por el cable Luma el cable no estaba defectuoso porque el cable C-Sync directamente a la tele no me hacía ese parpadeo pero a través de Framemaster si a través de OSCC pues en ese caso la Atari Jaguar tengo que probarla con ese cable había uno que no me reconocía la señal pero como tengo dos pues ya tendré que probarlo volvemos al tiempo de sincronización que yo lo tengo puesto en el 3 y esto es el tiempo que tarda pues bueno el Framemaster en sincronizar la imagen a mayor tiempo mayor tardanza así que lo dejáis en el 3 nivel de sincronización pues cuando ponéis una consola con cable RGB y no aparece nada en pantalla pues bueno le vais dando un puntito más hacia arriba o hacia abajo hasta que tengáis ya la imagen en pantalla y no se produzca ningún tipo de parpadeo depende del cable RGB utilizado pues tendréis disponible o no esta opción depende de si utilizáis el Luma o el C-SIM o el SIM Overcomposite tenéis esto muy claro que no con todos los cables RGB tendréis disponible esta opción y por una forma general en la que la tengáis bloqueada pues aparecerá la imagen directamente sin tener que utilizarla continuamos estábamos en visual set no en zoom sincronización vale y aquí por ejemplo en H Polarity pues estas opciones yo no las uso para nada y por lo que tengo entendido es para invertir la señal pues de la polaridad tanto horizontal como vertical yo no utilizo esta opción la verdad y lo único que utilizo es el SIM el nivel de asincronía que ya bueno las consolas que tengo que ir configurando por RGB y nada más pasamos al HDMI set chicos y en el cual pues tendremos la profundidad del color que por defecto lo tengo yo apagado la salida de color que la tengo también en automático si la pongo en RGB veréis el cambio a mí personalmente me gusta más por defecto en automático me resulta no sé más natural el color llamémoslo así y el Output Range lo tenemos en full lo podemos poner en limitado pero vamos lo tengo para Playstation 2 en full tendremos también el HDMI 1 y el HDMI 2 direct apagado o encendido el Framemeister incorpora dos entradas de HDMI y tanto la 1 como la 2 esta opción lo que nos permite es si la vamos a utilizar la activamos y nos permite hacer pues bueno un passthrough a través de Framemeister pasamos a la opción que tenemos aquí Edit Option que también lo tenemos en Auto y lo podemos poner también en HDMI y esto se utiliza estas opciones como yo digo chicos son como yo digo a la desesperada para resolver problemas esta opción de aquí lo que nos permite dejarlo por defecto siempre en automático es utilizar una solución cuando la imagen no es estable utilicéis automático o HDMI cada vez que seleccionáis una opción tendréis que resetear el Framemeister entonces Edit Option es cuando la imagen es inestable y Edit Select es cuando literalmente no hay imagen en pantalla y ya estamos desesperados si el cable está bien lo conecto a toda la tele directamente y se ve porque no se ve a través del Framemeister es el SIM por más que lo sube y lo baje tampoco va etc. pues esto lo que haría es a través de internal forzar la señal para que nos aparezca pues la señal en pantalla y el TV Hot Plug lo que nos hace es forzar la salida de vídeo cuando ésta no es soportada yo lo tengo puesto en ON pero vamos que esto yo tampoco no os asustéis porque yo no he tenido que utilizar ninguna de estas tres opciones a la desesperada porque siempre aparecía la imagen y no he tenido ningún tipo de problemas quizá a lo mejor y debido pues a cierta incompatibilidad con los televisores 4K pues lanzaron ya esta opción la 2.04 pero que ya os digo que no no deberías ni creo que vayáis a tener ningún tipo de problema y menos utilizando cables de calidad pasamos a videoset y la verdad aquí sinceramente y os pido disculpas pues que poco puedo que explicaros aquí porque no sé muy bien la verdad para qué funcionan estas opciones aquí por lo que tengo entendido el STD sería para NTSC y PAL y el EXT sería solamente para PAL y yo creo que es cuando aparece algún tipo de ruido en la imagen y si el y si el juego requiere esta opción no estoy muy seguro en pedestal pues IDEN de lo mismo creo que según tengo entendido por la guía de Arecuse era también para habilitar la posibilidad de ajuste de negros del black level tendremos también el SHARP que ajustaba la sensibilidad pero que ya os digo que fijaos que aquí no pasa nada elija la opción que elija o sea que tampoco sé en sí para qué es y tanto esta opción manual como esta de aquí es para un filtro que ahora mismo no me permite pues el subirlo o bajarlo y la verdad pues tampoco sé para qué es AT1 manual es que la verdad no lo sé así que aquí la verdad que poco que tocar pues en esta opción de videoset salvo que tengáis pues curiosidad pues por estos temas o quizá lo mejor en un televisor 4K pues me permitiría utilizar pues esas opciones pasamos al audio chicos y en el audio pues tenemos audio level el nivel del audio el volumen yo lo tengo puesto en 32 y el resto pues bueno cuando subo el volumen lo bajo lo hago a través del Home Cinema el HDMI 1 Audio para bueno para llevar el audio como su propio nombre indica para elegir el audio entre HDMI o D D se refiere al cable de vídeo por componentes en este caso pues lo tengo puesto por HDMI y el RGB Audio pues selecciona pues el audio entre RGB o vídeo dependiendo pues de la entrada utilizada yo lo dejo por defecto tal cual en HDMI y en RGB pues en RGB vamos al menú de opciones y ya va quedando poquito chicos aquí bueno lo más interesante vamos a empezar por abajo esta vez el lenguaje que sería en ingreso japonés en inglés lo tengo por defecto el AV Mute que sería pues para silenciar sonido y música en el juego lo tengo apagado el screen color esto es bueno esto ya riza rizo cuando cuando el frame master detecta un cambio de resolución que se traduce pues en un pantallazo en negro pues ese pantallazo en la tele podéis elegir si lo queréis blue, azul o si queréis que sea black, negro es una tontería pero bueno es una opción que está ahí el freeze pues si lo activamos veis que se queda la imagen congelada opción muy útil pues para por ejemplo capturar un momento determinado de un juego que sí que después se puede hacer en edición y tal pero bueno aquí es bastante cómodo le damos a off y ya continuamos con la imagen y el OSD Mode eh habilitaba si mal no recuerdo si esto habilitaba los mensajes en la pantalla la podíamos tener en on o en off yo creo que esto era para por ejemplo cuando el Framemeister hace un cambio de resolución que te vuelve a aparecer arriba en la esquina de de la pantalla la resolución a la que ha vuelto a ser activada etcétera o otro tipo de mensajes pues yo creo que es para que os aparezcan esos mensajes o en off para que no tengáis ningún tipo de mensaje en pantalla y el Power Set sinceramente la verdad es que no sé para lo que es lo tenemos en Standby o lo tenemos en on y bueno por defecto lo tengo así y aquí es que sinceramente más allá del lenguaje en inglés o del modo Freeze de congelación si vais y estáis capturando y queréis coger un momento determinado de un juego lo demás poco o nada vais a utilizar de aquí y tenemos pues ya lo último el especial el Special que tendremos el AD Set que lo tendremos en manual yo lo tengo conectado AD se refiere a de analógico y D de señal digital y el nivel pues yo lo tengo aquí en 135 que es mi configuración óptima para PlayStation 2 voy a bajarlo para que veáis los resultados fijaos como se va oscureciendo la imagen y si lo llevo por encima de 135 fijaos el cambio en mi caso yo creo que 135 es como más me gusta ahí lo dejamos y el clamp mode yo creo que esto era sí era para elegir el modo estándar o el modo SP especial que según la guía según la guía pues esto era pues para solamente cuando algún tipo de pantalla lo requiera por algún tipo de no sé si de incompatibilidad la verdad por defecto está en estándar y lo tengo configurado así volvemos atrás y los scanlines los scanlines ya sabéis en la primera opción tenemos encendido o apagado lo conectamos y aquí en scanfilter estos son los filtros que incluye la 2.04 ese último firmware para Framemeister aquí lo tendríamos por ejemplo hv que es horizontal y vertical y podéis haceros una idea pues más o menos de de cómo se ve no están ajuntados porque yo los scanlines pues como que no que no me van pero por ejemplo aquí tendremos pues un montón de opciones para ir fijaos en la imagen separando más las líneas de los scanlines juntándolas más la opción smooth nos permite pues suavizar un poco el tema sobre los píxeles adyacentes y fijaos más o menos ya os digo que a mí es una opción que ni me gusta ahora ni me gustaba en su momento con los televisores crd ni nada siempre me ha parecido que empañaba digamos la imagen yo prefiero una imagen perfectamente limpia ya me conocéis cristalina nítida y con colores vivos y bueno ya cada uno como se suele decir para gustos colores de todas formas los scanlines si queréis unos scanlines sin complicaciones y sin tener que estar tocando todas estas opciones para dejar los scanlines lo más parejos posibles OSSC os generará unos scanlines de calidad y sin quebraderos de cabeza y lo más importante de manera automático es decir os va a dar el trabajo ya la comida hecha y mascada volvemos atrás el overlay vale aquí había algunas opciones pero la verdad no sé para para qué son color etc el modo para para dividir pues bueno el modo tenemos el primero de arriba tenemos el zoom por 2 y tenemos el zoom por 4 si mal no recuerdo esta opción lo que hacía era dividir la pantalla en 2 o 4 trozos ahora mismo aquí no lo puedo activar no sé si esto es por ejemplo para utilizar un splitter y jugar en dos pantallas a la vez y podamos ir capturando en distintas pantallas yo supongo que algo así por el estilo será pues a lo que se refiere esta opción yo ahora mismo aquí pues como que no funciona nada o sea que si le doy por 2 sigo teniendo lo mismo o sea que no es no es para nada ahora mismo pues con este televisor el 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 special post era para mostrar pues el posicionamiento de la información en pantalla y el modo retro que tampoco me gusta pero bueno añade una especie de marco bastante curioso ahí lo tenéis pues bueno con las esquinas del televisor redondeadas y con un poquito de sombra el L2 quita la sombra y hace un poquito más redondeada la la pantalla bueno no es que quite la sombra sino que eleva un poquito como veis de abajo hacia arriba un poquito más de franja negra y el L3 pues te hace te deja las sombras algo más disimuladas y creo que te elimina así las esquinas redondeadas a mí me gusta más la pantalla tal cual por defecto y lo tenemos así en off y esto de último sería pues para la inversión de colores algo curioso fijaos bueno vamos a volverlo a poner como estaba porque ya pues queda poquito para para ir finalizando color invertido lo apagamos y ya por último pues bueno casi por último tendríamos la opción data que bueno vamos a no lo voy a cargar porque ya tenemos cargado precisamente mi perfil y aquí como veis pues bueno tengo playstation 2 por componentes ps2 rgb cube por componente o panasonic u xbox por componente nintendo 64 ese vídeo de cuando la utilizaba antes de bueno la que yo tengo en la que tenía antes de la pal de francia master system por rgb super nintendo rgb dreamcast corrector vga box saturn por rgb atari jaguar por rgb megadrive 32x rgb que esta opción es para 32x para megadrive y para megacd tres en una y la nintendo 64 por rgb la pal de francia y la psp por componentes deciros que bueno esta opción la de data cuando seleccionéis un perfil con load select cargáis el perfil y cuando hacéis load cargáis todo es decir cargáis el perfil y cargáis también las opciones de zoom que no se cargan si utilizáis la primera opción solamente después pasaremos a save y save new save es por ejemplo si queréis editar un perfil que ya tenéis grabado es decir me gusta subirle la saturación tres puntos más pues la subo le doy a save y después de darle a save selecciono el perfil que yo quiera y se va a sobreescribir ese cambio en ese perfil save new como su propio nombre indica es para guardar un perfil nuevo y tened en cuenta que cuando guardéis los perfiles pues el darle el nombre que habéis visto que yo le he dado a los perfiles eso lo tendréis que hacer con el pc sacáis la tarjeta y con un adaptador de usb para el pc pues le dais gatillo derecho renombrar y le cambiáis el nombre y lo único que tenéis que tener en cuenta es que son ocho caracteres lo que admite máximo cpu actualización de cpu como veis aquí edit get estos son pues para son opciones que yo no voy a tocar porque son opciones para el tema de desarrolladores yo supongo que aquí pues bueno el que tenga conocimientos de programación pues ya se podrá digamos meter ahí actualizar la cpu etcétera pero yo ahí no me quiero arriesgar ni hacer nada de eso vaya a ser que se brique el framemeister y ya lo que me faltaba y el reset pues vuelve el framemeister lo devuelve mejor dicho a su configuración de fábrica a la de origen y ya por último tenemos el status el estado en el cual en el primero tenemos pues el más básico la resolución de entrada 576 entrelazado y la que está saliendo por framemeister 1080p si queréis una más completa el full status el estado total y aquí tendremos pues como ya veis 49,99 hercios es decir el juego gopal a 50 hercios el color señal analógica etcétera si pasamos a la segunda página tenemos hdmi que es el cable por el que sale a 1080p fijaos ahora 59,94 hercios a lo mejor hay alguna zona que aparece 60 hercios clavados y por ejemplo la página 3 aquí pues el lag como se suele decir que genera framemeister pues aquí tenemos 1,27 milisegundos la verdad es que mucha gente se queja de que bueno la verdad es que si lo comparamos con OSSC genera más lag ahora ha pasado a 1,29 lo habéis visto pero que la verdad es que yo no noto prácticamente nada aquí tenemos el firmware 2.04 etcétera y lo que quiero deciros que bueno en OSSC no genera lag pero tener en cuenta que siempre tendréis el lag que genere vuestro propio televisor y si le sumáis M classic pues tendréis unos míseros prácticamente nada suma de lag pues también en OSSC o framemeister de todas formas para OSSC también quiero traer un vídeo como este tarde o temprano y explicaré pues un poquito pues cómo va el tema del multiplicador de líneas así que vamos a resumirlo de esta manera chicos en este caso en Playstation 2 HDMI 1080p modo de imagen natural para entrelazado o picture para progresivo aspecto de radio panorámico screen set en estándar color set brightness 35 gamma 15 black 1 ue 46 saturación 30 y sharpness impepinable que esté a 1 sharpness cuando utilicéis cables rgb super nintendo megadrive etcétera veréis la diferencia de 0 a 1 y veréis como en 1 se ve todo absolutamente todo más definido tendríamos en visual set auto escaler cable de vídeo por componentes opción vídeo cable rgb opción game y poco más porque ya el de las opciones de zoom ya la hemos visto las de hdmi también y pues yo creo que poquito más chicos poquito más que contaros y la verdad que yo creo que os haya servido de ayuda pues no solamente a los que tengáis friendmeister sino que a todos aquellos que tengáis dudas o que no sepáis muy bien configurar este rescalador y poco a poco pues bueno ir trayendo el resto de configuraciones óptimas que voy a traer de aquí a poco la de playstation 1 y yo ya os digo yo no es que tenga la verdad sobre este rescalador ni mucho menos yo explico las cosas en base a mi experiencia y a lo que cacharreo como se suele decir pero de alguna manera pues me gusta ayudaros y facilitaron las cosas y que mis opciones mis aplicaciones pues os sirvan de base os sirvan de guía para que vosotros configuréis de manera personal pues vuestro frame master a uno le gustará con un poquito más de nitidez un poquito menos de viveza de colores etcétera pero hay cosas como el picture para progresivo y natural para entrelazado que eso es impepinable o el vídeo para componentes y game para rgb eso es algo que tiene que ser sí o sí porque dudo mucho yo de que alguien cambie eso y le guste más como se vea de la otra manera así que chicos este ha sido mi pedazo de vídeo de tutorial para hoy en el que lo más importante es todas las explicaciones que os he dado la información para que os empapéis bien de frame master y como siempre digo si te ha gustado pues me dejas un like si te ha gustado el vídeo dislike por supuesto si no te ha gustado y si te gusta este canal suscríbete únete a esta comunidad tan sana que estamos creando y como siempre digo gente que me alegro un montón de pasar un ratito más con todos vosotros que gracias por estar al otro lado de la pantalla por apoyarme por mandarme esos maravillosos mensajes por privado jamás pensé pues bueno de el cariño que os podía transmitir a través de esta red de youtube y por lo demás jugad mucho cuidaos mucho y sobre todo cuidaos y tener cuidado porque bueno está la situación un poquito difícil ya sabéis por dónde voy así que nada chicos cualquier cosita me dejáis vuestro comentario en youtube por favor y si no pues en privado un saludo gente y un abrazo